¿Cómo se ejerce la política en el país? En el Perú hay una infiltración brutal de narcotráfico, de tala ilegal, de contrabando, de minería ilegal. Y todos sabemos eso. Y uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Entonces esperamos que, por ejemplo, el Congreso se autorreforme, que pase una norma para hacer transparente el financiamiento político. O sea, hay un tema de ausencia. O sea, yo creo que varios actores de la sociedad no estamos jugando un partido y lo estamos perdiendo no por goleadas, sino por golcóver. Entonces ahí hay un tema, hay que ver cuál es el origen. Por supuesto, cuando uno dice, oye, ahí, digamos, tenemos la corrupción. ¿Qué hacemos cuando hay corrupción? Y uno dice, bueno, depende. Si eres una empresa que puede defenderte, ahí no tienes ninguna excusa. Pero si eres el chiquito que tiene su embarque de productos perecibles y tiene que salir ya, y si no te matriculas, perdiste todo, ¿qué haces? O sea, me parece que la sociedad peruana está perdiendo una gran oportunidad de actuar. Creo que estamos perdiendo por no jugar ese partido.